¿Necesitas de una alta presión en construcción vertical o procesos industriales? La línea de bombas industriales EVANS son el equipo confiable en aplicaciones de alta presión, comúnmente instaladas en equipos multibomba. Su diseño hidráulico eficiente, construcción en acero inoxidable 304 y materiales en bitón las convierten en la opción más confiable, eficiente y duradera para aplicaciones demandantes de agua en presurización de torres de departamentos, hospitales, fraccionamientos, hoteles y mucho más. Cuenta con sello mecánico de bitón, capaces de bombear agua de hasta 100 grados centígrados y soportar líquidos ácidos y alcalinos. Presión confiable con Bombas EVANS. Presión confiable con Bombas EVANS.